Que tristeza tan grande yo traigo en el alma Porque tú no tuviste de mi compasión Fuiste falsa, embustera, engañosa y cobarde Destrozaste mi vida Con tu infame traición Con caricias fingidas supiste engañarme Y yo muy inocente en tu amor me confié Sin pensar que algún día tú vas a traicionarme Y por ser tan confiado Sin tu amor me quedé Pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme A mis pies de rodillas te vendrás a postrar Olvidando ese orgullo Tú vendrás a rogarme Pero ya será tarde pa' volver a empezar Tú te ríes de la vida porque eres bonita Sobra quien te divierta y te saque a pasear Pero todo se acaba al correr de los años Y después del recuerdo Te vendrá a atormentar Pero tarde o temprano Pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme A mis pies de rodillas te vendrás a postrar Olvidando ese orgullo tú vendrás a rogarme Pero ya será tarde pa' volver a empezar Pero ya será tarde pa' volver a empezar Pero ya será tarde pa' volver a pedir Gracias.